Que son un encanto en la vida de la mujer Y ellas se enamoran por el oído Y por el tacto La mujer es muy Muy bonita cuando está enamorada Dice, el amor El amor para la mujer es algo excepcional Y para uno el hombre también, cuando uno es tierno Entonces, hay algo que quiero leer El amor te llena de muchas sonrisas Pero a veces también te llena de mucha tristeza y alegría Cierto o falso Cuando uno se deja Te sientes triste Cuando uno culmina Con su pareja O un noviajo Te sientes triste Triste, de verdad que sí te sientes triste Pero cuando llega ese ser nuevo Que poco a poco te va cautivando el corazón Te sientes feliz Y esa felicidad Es la que todo quiere